¡Buenos días, gente! Hoy estoy con el mejor youtuber de Bogotá. Hola, Chris. ¿Cómo vamos, gente? ¿Cómo están? Y hoy es un nuevo capítulo de Apuntándole al Chocho. Apuntándole al Chocho y llamar a ese chocho. Está bueno el nombre. Está bueno el nombre. Entonces, la dinámica es esta. Hay cinco dianas y el que haga primero tres, gana. Listo. El castigo es pareón, porque acá nos gusta un poquito la violencia. La violencia, la sangre. ¿Y desde dónde se patea? La gracia es detrás del punto penal. Listo. O sea, como en esta zona. Ajá. Entonces, usted le puede dar con lo que quiera. Con el empeine, con la cabeza, con la rodilla, tres dedos, borde interno, como usted quiera. La gracia es bajarse tres. Entonces, en el transcurso vamos acá charlando, hablando, porque esto también es para conocerlo a usted, para conocerme a mí, para conocer el mundo del deporte. Listo, listo, listo. Primero, las damas y los niños, como en el Titanic. Mi película favorita. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Bueno, apuntándole al chocho, se llama esto. Uy, hoy empezamos agresivos. Ni Johan empezó así. Ni Johan es bueno. Lo que los gringos llaman first try. Lo que los dicen acá en Colombia, llegué y pegué. Lo que se dice era chocha. ¿Cómo fue su comienzo en el mundo del deporte? Usted, ¿qué tal es para el deporte? ¿Qué tal es para el fútbol? ¿Qué deportes le gustan? ¿Qué tal alguien tenga, no sé, un torneo de pincis? ¿Un cupito por ahí? ¿Un cupito? Sí, o algo, tal, para meterlo. A mí toda la vida me ha gustado el deporte. Empecé jugando fútbol desde pequeñito. ¿A nosotros vamos a fumar? No, fumar casi no, el deporte. Entonces, desde pequeñito siempre empecé jugando, pues como todos, en el barrio, ahí, en la cuadra, con los amigos. Después, ¿cuándo crees? Y pues entrar a una escuela de fútbol. Después a otra y a otra y así. Y pues el señor a ser futbolista, pero pues nunca se dio, no era tan bueno. Pero sí, siempre me ha gustado mucho el deporte. Ahorita más me gusta de pronto un poquito las pesas, correr. Y en general me gustan todos los deportes. Todos los deportes son chingas y creo que es algo que ayuda mucho a la salud o mantener un activo. Entonces, el deporte me gusta bastante. Yo cuando conocí a Cristian, Cristian era de los mejores del equipo, sin decir el mejor. Pero pues... Es que de ser futbolista es muy duro. Los años. O sea, ser futbolista es muy duro, así es difícil. Hay gente muy buena y casi todos se queman. Y hay gente también que llega y suerte. Y no es tan buena, así. Es que eso es duro, duro, duro. Para arriba. ¡Ay, no! Ese gordo es bueno. Está on fire el gordito. Está que me empata. Toca coger la ventaja. ¡Ay, no! Cerca, cerca, cerca. ¡Ay, no! ¡No! Si no cojo ventaja me va a pelar. ¡Ay, vale! ¡Esa vale! ¡Vale bien, dosis! ¿Qué, Cristian? O sea, ¿qué se viene? ¿Qué cosas se vienen? ¿Tus proyectos? Johan ya dijo que volvía tenis tiki. O sea, que Johan volvió a vender tenis. Entonces, ¿qué hay para usted? O sea, la gente quiere saber que acá hay primicia, señor. Acá es lo que hay es candela. No, seguir haciendo videos, crear los contenidos, subir cada vez más la calidad. Tratar de meterle cada vez más producción a los videos, que las cosas se hagan mejor, que se vea más bonito. ¿O usted quiere que cada vez como que se edite mejor, se fira mejor? Sacar cada vez un mejor producto, sacar cada vez un mejor producto, tratar de seguir haciendo, pues, buenos videos. Porque ser juicioso, ¿usted seguido le mete? Sí, claro, hay que ser juicioso y seguirle metiendo, pero entonces, pues, que la combinación entre que ser juicioso, ser disciplinado y cada vez subirle un poquito más el nivel, pues, creo que es lo que lo ayuda a uno. Entonces, pues, seguir así, seguir así como vamos y subirle la calidad de los videos, sobre todo. ¡Ay! ¡Ela rompí! Bien, 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 sí, bien, bien. Dos, uno. Dos, uno. La rompió el gordito. No sé si desde acá se vea bien, pero sí, la rompió. Le hizo la cortada ninja. Cris, ¿cómo es usted? Es deporte. Como acá nos gusta es la activa física. Para usted que ha practicado harto deporte desde niño, ¿qué es lo más difícil de hacer desde pequeño hasta grande para llegar a ser un deportista? Porque yo conozco mucha gente que empieza a hacer deporte desde muy niño y ya cuando está grandecito, ya, pues, se aburre, pues, porque nada se les dio. Sí, claro, no, pues, yo creo que la mentalidad es como lo más complicado porque, yo no sé cuándo el niño comienza y le gusta, pero entonces usted después cumple, no sé, 15 años y ya le empieza a gustar la niña del colegio, entonces se desvía un poquito por ahí, entonces después ya cumple 16, 17 años y entonces ya le empieza a gustar el trago, salir, la fiestica, entonces creo que eso de mantenerse enfocado, mantenerse concentrado es muy difícil. ¿Cómo tener las prioridades caladas? Las prioridades claras, las prioridades claras. Tener eso claro es complicado, pues, porque igual el mundo está lleno de cosas que lo distraen a uno, entonces, pues, creo que eso es bastante complicado. ¡Ay, no! ¡No, me culpa! ¡Ay, casi lo rompo! ¡No, perdí! ¡Perdí! ¡Madre, yo pensé que ya había perdido! ¡Soy muy bruto! ¿No les digo que es que yo soy bruto? No les digo que Cristian es medio así. ¿Cuando ustedes lo conocen bien? ¿No están a visto? Cristian, o sea, toda la gente... ¡Ah, no, mentira ya! ¿Qué es lo más difícil de las redes sociales? O sea, de crear contenido y todo eso. Porque hasta ahora estamos comenzando, pero usted pues ya lleva un largo tiempo y yo he sido una persona que hay todo el comienzo de todo y todo su proceso. Y por eso termino mucho. Empezar, empezar es lo más difícil porque... ¿O sea, dar el primer paso? Dar el primer paso, pero me refiero, digamos, en cuanto a un ejemplo. Yo comencé a hacer videos cuando realmente no tenía ninguna responsabilidad. Entonces yo podía hacer videos y yo realmente comencé por eso porque estaba aburrido, por parche. Porque no tenía nada que hacer, no estaba estudiando, no estaba trabajando, no tenía nada que hacer. Entonces yo dije, pues me voy a poner a hacer videos. Y ya, yo realmente no tenía nada que perder. Entonces, digamos que yo lo hice así. Y pues sí, fue muy duro y duré un año sin ganar absolutamente nada. Pero yo realmente no lo necesitaba. Entonces, digamos, yo a veces hablo con mucha gente y entonces me dicen, no, es que yo quiero empezar a hacer videos. Y yo digo, y yo veo más bien como el contexto que lo rodea. Entonces yo veo que es una persona que de pronto ya le toca pagar arriendo. Es una persona que de pronto ya tiene un hijo. Es una persona que de pronto ya, yo no sé, le debe 10 millones de pesos al banco. Entonces, realmente esa persona puede empezar, pero si a esa persona no se le dan frutos rápidos, se va a ir. Porque va a decir, pues puta, es que yo estoy haciendo esto y le estoy dedicando tiempo. Porque a esto hay que dedicarle mucho tiempo. Pero es que yo necesito darle algo a mi hijo, yo necesito pagar arriendo, es que yo necesito hacer esto. Yo ya tengo un negocio por el cual responder, yo tengo trabajo. Se van a arraer. Entonces ya es como muchas cosas. Entonces creo que también el momento en el que usted empiece es muy importante. Pero pues no, todo se puede lograr, aunque sea duro el camino. Y no, patito feo. Si usted me está acomodando la última, Diana. El que le pegue a esa, gana. Yo perdí contra Johan y no veo que la perdí. ¿Perdió con Johan? Si. Ahí. Ojo. Uy, ¿qué estoy haciendo? Dios mío. Pero ya ella me va a ser degenerado. Esta es la de ganar. Cris, gracias por venir. Ahorita vamos a ver que tiene que pagar la penitencia del pareón. Ah, verdad, el pareón. Listo, listo. Pero no me va a dar tan duro que se estaba abusivo. No me va a dar tan duro, gordo. No, gordo, pasito. Dios mío. Yo mejor me volteo y no miro. No, gordo. ¡No se mueva! No, no, no vi. No, que desgraciado. Así trata a los invitados. A todos los que estén viendo esto, no vengan a esto. El gordo da muy duro. No, gordo, pasito, gordo. ¡Gordo! ¡Gordo! Y me tocó, me tocó. Y me tocó. Hijo de madre, le digo, duro, listo. Todo bien, ¿no? ¿Todo bien que para la otra? Gracias, Cris, por venir. No, muchísimas gracias a usted por la invitación. Muy amable, también lo quiero mucho, gordito. Somos amigos hace rato. No voy a pensar que esto es conveniencia. Él sí me está pagando por venir, pero igual somos amigos. El Cristian es carero. Y yo soy carero, la verdad, sí soy carerito, porque uno tiene que valorar el cambio de uno. ¿Y el que trabaja allí? Bueno, pero muchísimas gracias a ustedes también porque García está aquí en este video. Gracias por apoyarme, por suscribirse, por darle like y todas esas cosas que dicen los influencers. ¿Qué más dicen los influencers? No, que recuerden suscribirse, comentar, darle like. Todas esas cosas que nos ayudan un montón para que el gordito la rompa. Si gana Cristian, yo creo que vienen de allá. Pero si gana Cristian, sí gana a mí. En todos lados salimos igual. El Cristian González. Si gana Juan Dacho. ¿Y a Johan? Y a Johan también. Entonces, gracias por verlo. A Riggs, démosle otra oportunidad. A Riggs, yo sé que él es un violador, pero todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Alguien más? No, ya. ¿Ya? ¿Con eso? Con eso ya. Así que muchísimas gracias por ver este video. Cuídense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!